El Festival de Arte de Verano celebrará su aniversario número 45 este fin de semana. Comenzando el viernes y hasta el domingo 9 de junio, espectadores podrán disfrutar y comprar obras de arte apoyando a artistas a nivel local y de todo el país. Este festival también ofrecerá actividades para los más pequeñitos, al igual que música en vivo. También encontrará comida durante los tres días. Según la organización Omaha Arts Festival, el festival es el principal destino de arte y entretenimiento en Omaha, con 135 de los mejores artistas visuales de la nación. El evento fue reubicado este año y se llevará a cabo en la cuadra 1200 por la calle Mike Fahey en el centro de Omaha. La admisión es completamente gratis. También este fin de semana no se puede perder de una exhibición única en nuestra región. Comenzando el 7 de junio, el Museo Latino mostrará la tradición del tejido y la historia del patrimonio maya. Los textiles en esta exposición incluyen huipiles o blusas tradicionales de varias regiones mayas en Guatemala que muestran el estilo distintivo y el simbolismo de los pueblos. Los huipiles son un ejemplo de las tradiciones pasadas de generación en generación. Esta exposición terminará a mediados de octubre en el Museo del Sur de Omaha. Y por último, vale la pena mencionar que el viernes 7 de junio es el Día Nacional de la Dona. Y para conmemorar este aro frito, Krispy Kreme y Walmart estarán regalando una dona gratis por cada cliente. Se les recomienda hablar con los negocios cercanos a usted para verificar su participación. Que pase un maravilloso fin de semana les desea Alejandra Fabiola.